En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 30 de abril como a las 3 de la tarde Murió Don María, no perecen las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue los domingos de luna el que la mesia prendió A los primeros balazos fue el primero que corrió Ya vino Pérez García, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy tía de correlones Y si lo perecen le digo, déjalo ya por la paz Pues así nos tocaría, sea por Dios no digo más Gabino Pérez decía, nos pegaron a la mala Si nos hubieran hablado, los dos gallos les cantarán Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús María no para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los pies que aquí termino su vida